Hoy habla mi alma Hoy habla mi alma y siento La tregua que marcó este tiempo que pasa sin más ni más Consumiendo todo a paso lento, contento Por ver mi vida avanzar, que mucho ha visto reír Que mucho ha visto llorar mis ojos rojos Llenos de tanta alegría, aunque con lágrimas frías Por llevar todo aquí dentro, sentir en mí Lo que ellos ven por allá afuera y mantenerme en espera Vuelta sigue dando hoy la espera Que marca mi posición, razón porque es la razón Con una sonrisa falsa sin saber que sufre el corazón Anclado en una ventana que no confía en el mañana Donde solo se va la ilusión Olvido este que de mí se acuerda Mientras que salto la cuerda de recuerdos en los que he vivido Sintiendo silenciosa una avenida Amiga gris y vacía que sabe cuántos pasos doy por día El vicio cual expone mi rutina larga como luz del sol Y que es muy corta junto a la luna Tan tierna cuando cae el amanecer Volvemos a renacer pero dentro de esta desabruma Y aleja todo el amor sin compasión Y pedimos por favor fuera el odio que hay alrededor De mí y de todos por igual Alejarnos de este mal y juntos salgamos del lodo Que nos ahoga, que bloquea mi pensar Y me transporta en el tren donde le den nunca lo vio llegar Escribo, propago mi sentir en frases con paz fugaz Que son la base pa' mis pasos Aún suelo ser, una es finge para muchos Nadie sabe por qué lo hago, nadie sabe por qué lucho En esta urbe de vicios otro poeta Plasma un sentimiento más en el renglón de una libreta Donde cada rima nace de una inspiración Del vivir diario, de lo que siente un corazón Otro pensador, en este haber no sobrevive Y este verso le delata lo que la vida describe Del cómo, cuándo y por qué, mi mente tomó este camino Saber más de la vida y no depender del destino Y así entre cada calle, vi crecer mi ser Y ver ganar perder, y aquí tantos de fallecer Sí, un joven como otro cualquiera Enemigo del silencio y del tiempo que nunca la espera Y así, luchando contra esta corriente Entre días fugaces, en lo oscuro de este presente Pasa normal, en un abrir y cerrar ojos Hay pobres, misere y hambre y miles entre despojos Suelo ser constante y hoy doy un paso adelante Con mi voz, la pipa, el aguante, de tantos aguantes Llora este verso, con lo inútil, la mentira Por no haber razón, y tantas mentes vacías En lo banal, el futuro es un final Es caída tras caída, no saber a dónde llegar Es esperar y esperar, y nunca poderte esperar Es sin ganas querer volar, y no poderte despertar Del sueño, donde diambulan locas La verdad y la paz, en sesos del inconsciente Donde no regresarán jamás Razón, reos de tanta rebeldía Parece que la valentía se la trajo Con una mente tan fodria Viajando así, al exilio de su laberinto Dan vueltas y vueltas y siempre vuelven hasta el mismo sitio Yo voy, con el rap como almadura Duro a la censura y cura, que será hasta mi cestura Tito de loco, pero loca es la paciencia De la mente que tinta a mi vivir Con la palabra, demencia, conciencia Limpia como mi bolsillo Rap la musa de este MC que nunca soñó con Castillo Tras la oscura mirada de sombras en mi sendero Y los últimos serán primero, aunque por esto mucho esperemos Pues soy quien soy y el resto me deja ver Y que muchos por querer ser, fallan por quererse parecer Más tarde, te hallarás en el espejo Y este te muestra el reflejo de alguien que nunca se dio un consuelo Hermanos, siento que habla mi pellejo Y el que no escucha consejos, sabes que nunca llegará viejo Hoy simplemente escapo y reitero que es por pasión Por mi sentimiento y no por estar en el top Y así es como le observo a este mundo Que hace que estalle y que me duela en lo profundo Y así, por eso no pensé en rogar Solo quiero paz y respeto sin mucho rap para dar De la cuna a la tumba es una escuela Solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza Haz solo lo que amas y serás feliz Y mucho rap para dar Y serás feliz De la cuna a la tumba es una escuela Hoy habla mi alma